¡Familias de afuera! Hoy en día que estamos próximos, el mes de diciembre, donde viene el camino de afuera, que digan hoy, ¿qué pasó con el parque? Ahora está cambiado. Nosotros somos autoridades de paso, e invito a las autoridades entrantes a continuar trabajando con los diferentes sectores. Nuestros presupuestos sí son recortados. Hoy en día no tenemos el cano minero de muchos años atrás. Y tenemos que sobrevivir con lo poco que nos da el gobierno, tocar las puertas a las diferentes entidades. Es por eso que a ustedes vecinos en esta noche quiero involucrar a ese apoyo mutuo, a ese apoyo en conjunto. Siempre se dice pueblo y municipio. Ahora yo digo vecinos y municipios. Si queremos mejorar, todos tenemos que involucrarlos. Y todos tenemos que ser responsables. Para que esto perdure, puedan gozar nuestros hijos, nuestros nietos, haber inaugurado este parque ecológico. El primero, y digo así bien claramente, el primero en el distrito. Y espero que ustedes, y en conjunto, cuidemos todo esto. Que perdure y vaya mejorando. Estamos aptos a seguir apoyando. Hay cositas que mejorar. Vamos a hacerlo y vamos a mejorarlo y vamos a involucrarlo. Por eso está aquí también la parte principal. Como es nuestra gerencia principal. Y este era un parque ecológico. Y es el primer parque ecológico en nuestro distrito. Eso es lo que quiero que lleven. Muy grabado. Es el primer parque ecológico del distrito. En el sector señor de iluminados. Y digo ecológico, ¿por qué? Porque como ustedes podrán ver, las luminarias son de la ecología solar. Se alimenta por sensores, por la iluminación que capta, digamos, de los rayos solares y recarga para poder iluminar. Vecinos de Buen Vivir, yo recuerdo mucho a un señor Blas, que creo que trabaja en la municipalidad, que siempre estaba atento. Y de repente no hubo veredas, sí pues, en el momento no hubo veredas. Pero hoy hago el encargo a los vecinos, sobre todo al alcalde vecinal, para que todos en conjunto puedan colaborar y apoyarse. Porque no basta en hacer una obra en algún sector. Y dejar toda la responsabilidad de la municipalidad. Tenemos que cambiar esa idea a los diferentes moradores. Está mucho gusto estar con ustedes, verdaderamente dirigiéndome. Y también que ustedes se den cuenta de lo que se ha hecho en este parque después de 30 años. Esto se ha visto para el presente y el futuro. ¿Por qué razones? Porque esto queda grabado en la mentalidad de cada uno, de cada padre y de cada niño que va a venir aquí a jugar. Y a pasar su tarde de juego y también sentarse en las bancas realizadas. Por eso, y por lo que acababa de mencionar, el señor alcalde, verdaderamente es con lo que más hemos trabajado en una manera silenciosa. Pero ustedes verán lo que se ha venido haciendo y lo que se seguirá haciendo con el señor de los milagros. Y que el señor de los milagros tendrá que cambiar algún día, porque todo el tiempo no vamos a estar los mismos. Muchísimas gracias y brindamos por la buena reunión que hemos tenido y inauguración. ¡Tres! ¡Fuerte los aplavos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos!